Un soldado muerto y tres más heridos dejó atentado en el troncal Arauquita. En Arauca, el ataque al CAI dejó dos policías heridos. En la mañana de hoy fue hostigado el CAI del 1 de enero en el municipio de Arauca. Dos patrulleros de la policía resultaron heridos. Esta mañana, sobre las seis de la mañana, dos individuos que llegaron a través de una canoa que pasaron desde la vecina población del Amparo en Venezuela, atacaron con armas cortas a unos agentes de la policía que en ese momento estaban en cambio de turno, resultando heridos levemente. Todos los agentes de la policía. Estos agentes ya están siendo atendidos en el hospital San Vicente de Arauca. De igual manera, pues, inmediatamente la policía reaccionó, pero estas personas abordaron la canoa y pasaron nuevamente hacia la vecina población del Amparo en Venezuela. Las autoridades del municipio de Arauca investigan quiénes serían los responsables del atentado al CAI. No, pues, son motivos de investigación. ¿A qué grupo se le atribuye esta situación? Generalmente, pues, reconoce que allí en la vecina población operan miembros de los grupos armados a fuerza del ELN. Sin embargo, pues, como se les acaba de manifestar, están haciendo la investigación respectiva para determinar quiénes son los responsables de ese hecho. En el centro poblado del Troncal, en el municipio de Arauquita, también fue hostigada una patrulla del Ejército Nacional donde murió un soldado. Comandante encargado de la fuerza de Talaquirón, quien nos da un reporte de los lamentables hechos que se vienen presentando y que arrojaron un saldo de un soldado muerto a manos de los insurgentes que atacaron la patrulla en el sector del parque del Troncal, en el municipio de Arauquita. De igual forma, un oficial herido y dos soldados más heridos que están siendo atendidos en el Hospital San Vicente de Arauca. El Ejército, pues, de manera inmediata está procedido a hacer las pesquisas respectivas y a asegurar el sitio. De igual forma, hubo una persona, un civil, que resultó herido, pero fue a causa de una caída al momento de tratar de salir del sitio donde se estaban presentando los acontecimientos. De verdad que es muy lamentable esta situación porque una vez más se está vulnerando la tranquilidad y la seguridad de esta zona, del departamento de Arauca, que ha demostrado mucha voluntad para que avanzar en los procesos productivos y el desarrollo del departamento partiendo desde ese municipio donde se han venido gestando acciones de paso. El ataque a los uniformados, al parecer, fue por parte de la guerrilla del ELN. Sí, fue un ataque, un ataque que se dio por parte de insurgentes, al parecer, del ELN a una patrulla del Ejército que en el momento se encontraba en ese sitio, un ataque con armas largas y pues obviamente el Ejército reaccionó, pero infortunadamente con estos resultados, fruto de la sorpresa, porque la verdad es que prácticamente los emboscaron ahí en ese puesto. Los militares se encuentran en el Hospital San Vicente de Arauca recibiendo la atención médica necesaria. El Ejército reaccionó en el Hospital San Vicente de Arauca